Bueno, lo que está por llegar es este nuevo encuentro de pintores y escultores organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes, Martín Santiago. Estuvimos hablando con su director, Walter González, porque además este año cobra la particularidad de extenderse a todo el continente. Este primer encuentro internacional, pero también sumado a los que ya se vienen realizando. Hablábamos con él de qué se trata y cómo podés hacer para participar. ¿Querés compartirlo? Dale, lo vemos. ¿Cómo estás, Lucía? Nuevamente, hablando del encuentro, anoche estuvimos trabajando con la preselección, no, ya la selección, ¿no es cierto?, de las categorías de escultor y las categorías de murales artísticos. Entonces, se seleccionaron seis escultores que pertenecen a diferentes provincias. Está La Pampa, está, ¿no es cierto?, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y también se seleccionaron seis murales que se van a realizar en la ciudad, donde dentro de todos los participantes tenemos un participante de Viña del Mar de Chile. Es decir, que también acá tenemos participantes de locales, también de Villa Allende. No me quiero equivocar, sí tengo gente también de Buenos Aires, de La Rioja. Pero bueno, se está conformando, ¿no es cierto?, ya se ha determinado quiénes van a participar, porque en esas categorías es necesaria esta selección, porque necesitan su espacio, y bueno, y no es como la otra categoría de pintores y dibujantes que pueden participar sin un tope con respecto, ¿no es cierto?, al número de participantes. Bien, bueno, o sea que todo casi listo en esta cuenta regresiva. Recordanos la fecha y las otras actividades también que van a conformar este encuentro. Bueno, a partir del miércoles 2 de noviembre, recibimos a los participantes por la mañana, desde las 9 de la mañana, las inscripciones, los participantes previos, ¿no es cierto?, a iniciar el trabajo artístico, se va a realizar acá en la escuela. El encuentro es del miércoles 2 de noviembre al domingo 6 de noviembre. El horario de trabajo es un horario extendido, también ellos van a poder elegir. Hay un horario obligatorio, pero también hay gente que le gusta quedarse y trabajar de noche, quizás como los escultores, ¿no es cierto?, las obras en la plaza, ya que tienen la iluminación, etc. Por eso invito a toda la comunidad, a toda la población que nos acompañe y también participen ellos de todo esto, que es muy lindo ver al público, a los niños, a todos, ¿no es cierto?, compartiendo. Y también el interés de preguntarle a cada artista a medida que va surgiendo su propuesta, su obra, van haciendo la obra, ¿no?, y esa curiosidad de la gente es muy linda y la compartimos nosotros. Y dentro del encuentro vamos a tener el sábado 5 la peña, la peña del encuentro, que se va a realizar en la plaza San Martín. Juntamente esa peña del encuentro, que es histórica, esta peña del encuentro, es parte también, invito a toda la comunidad que se acerque a colaborar, vamos a tener un buffet, porque esa colaboración también es parte para cubrir todos los costos y los gastos, ¿no es cierto?, de este encuentro. Con todos los artistas locales que son muy solidarios y siempre participan con nosotros. Y el domingo 6, en ese cierre, es muy lindo que participe toda la comunidad también, porque en el cierre en la plaza, a partir de las 11 de la mañana, están todas las obras expuestas de todos los dibujantes, todos los pintores, y todas las obras terminadas de los escultores, y un jurado de trayectoria va a recorrer y va a preseleccionar las obras para los primeros premios y luego de esas obras, el premio más importante, ¿no es cierto?, el premio de honor del encuentro. Y el acto de cierre se va a realizar el domingo 6, a partir de las 17 horas. Bueno... Están muy nutridas las actividades para todos. Sí, sí, además, lo importante es que el viernes 4 hemos sumado una actividad dentro del encuentro, porque ya no teníamos fecha, que viene desde el Ministerio de Educación, desde Políticas Estudiantiles, que se llama El Arte Sale a la Calle, y la propuesta es trabajar este año desde la Escuela de Arte con escuelas periféricas. Entonces, tenemos invitadas como 6 escuelas periféricas para la Escuela Santa Mónica. Esta actividad va a ser el viernes 4, a donde las escuelas se van a acercar a la plaza todos los estudiantes de esas escuelas, y se va a generar otra actividad artística dentro del encuentro, donde los alumnos, a partir de la propuesta de los artistas que están realizando la obra, como motivación, ellos van a realizar sus propias obras, ¿sí? Y luego, todo lo que realicen los niños de las escuelas locales, van a estar expuestos también el domingo, ¿no es cierto? O sea, es decir que la plaza nos va a quedar chica. ¡Qué lindo! Bueno, muchas expectativas entonces para este encuentro 2016, que, bueno, se trae de todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Walter, y ahí nos vemos. Y espero que nos acompañe también el clima. ¡Ojalá! Eso es muy importante, pero muchas gracias a ustedes que siempre están. Gracias. Gracias.